Felizmente, el destino San Salvador y también el punto San Salvador como lugar de distribución hacia los lugares maravillosos que tiene la provincia, está dando un resultado muy bueno, un fortalecimiento, un posicionamiento de la ciudad. Hemos podido observar la plena ocupación hotelera ya durante el fin de semana pasado y desde la Municipalidad de San Salvador, a través de las direcciones de turismo y de cultura, en una tarea articulada, se está ofreciendo una serie de propuestas diarias hasta fin de mes, es decir, durante toda la temporada, que está resultando muy buena, con una muy buena aceptación, en primer lugar, de los propios jujeños, de la comunidad de Jujuy, que empieza a descubrir también espacios, lugares recorridos de nuestra ciudad, propuestas para disfrutar en familia y generar las condiciones para recibir a quienes nos visitan, para que los jujeños podamos expresar esa capacidad y esa vocación de ser buenos anfitriones que naturalmente tenemos.